Elon Musk hizo volar un cohete por el aire y muchos consideraron que su aventura espacial fue un fracaso de dimensiones galácticas. Un fracaso casi tan grande como su intento por detener el desarrollo de los laboratorios de inteligencia artificial. Pero los emprendimientos y las promesas del magnate sudafricano no parecen estar cerca de su final, sino más bien lo contrario. ¿Cuáles fueron los experimentos irresponsables por los que es investigado por la Justicia Federal de Estados Unidos? ¿Qué tan exitosa fue la compra de Twitter? ¿Qué tan noble es su intento por frenar la guía? ¿Son posibles los viajes a Marte? En este informe nos preguntamos, ¿Elon Musk, sinónimo de éxito o de fracaso? Empecemos por el final. La nueva carrera espacial que hoy enfrenta Estados Unidos con China está en su fase más enérgica. Minuto a minuto se conocen nuevos proyectos, lanzamientos y desarrollos de un lado y del otro. En este contexto, Musk desarrolló SpaceX, una empresa que pretende que el hombre vuelva a poner un pie en la Luna y que tiene como objetivo final poder viajar por primera vez a Marte. Y para esto último desarrolló Starship, la nave más potente construida hasta la fecha. Las expectativas eran bastante altas y el evento reunió a creyentes y a escépticos. Pero el 20 de abril de 2023, en Boca Chica, Texas, la nave explotó en el aire y muchos aseguraron que este fue otro fracaso más en el historial de Elon. Sin embargo, y a pesar de que la nave quedó despedazada en mil partes, la cuenta de SpaceX en Twitter dijo que se cumplieron varios objetivos y que están preparando el próximo lanzamiento. De hecho, varios son los especialistas que sostienen que la prueba va a servir para mejorar los prototipos venideros, por lo que creen que la posibilidad de viajar a Marte es algo factible. Por eso hablar de fracaso a estas horas es por lo menos un poco aventurado. Pero sigamos, ¿fue un éxito su desembarco en Twitter? Elon ya era un multimillonario de alto perfil antes de comprar la red del pajarito. ¿Pero por qué este caso es tan paradigmático? Primero, porque a principios de 2022 superó la compra del 5% de las acciones en absoluto silencio, lo cual aumentó considerablemente su participación en los destinos de la empresa. Segundo, porque comenzó a tuitear cada vez más seguido y a hablar sobre la transparencia y la libertad de expresión, temas en expresa referencia al veto que sufrió Donald Trump en 2021. Tercero, porque después de comprar más acciones y hasta de participar de reuniones de directorio, Musk hizo una oferta para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares y desbloquear todo su potencial. El tema es que después de eso, todo empezó a complicarse para el empresario. Por varios motivos. Porque quiso retirar su oferta. Porque la empresa lo llevó a juicio por intentar retirarse. Porque la corte lo obligó a comprarla. Porque despidió a varios empleados. Y porque el 12 de abril de 2023, admitió que la adquisición de la compañía fue algo bastante doloroso. El propio Musk afirmó que cometió muchos errores luego de la compra de Twitter y dijo estar bastante estresado. Pero que la cosa ahora está más equilibrada y admitió que si apareciera un buen candidato, vendería la empresa. En definitiva, hoy podría decirse que esta aventura de Elon no fue la más exitosa. Pero alto, por ahora hay una buena y una mala. ¿Y lo de la inteligencia artificial? En los últimos meses, la revolución de las ideas sacudió todo. Desde ChachiPT hasta Dalí, esta nueva tecnología demostró que puede responder preguntas y hasta poner a bailar hip hop al papa. Sin embargo, los deepfakes y las fake news podrían encontrar en ella una gran aliada para esparcirse por toda la web. Incluso, existe la posibilidad concreta de la desaparición de oficios y tareas que podría dejar en jaque a la humanidad. De hecho, esto fue lo que argumentó Elon. A principios de abril de 2023, Elon Musk, el cofundador de Apple y mil expertos más en el tema, firmaron una carta para poner en pausa el desarrollo de la inteligencia artificial por seis meses. Entre los argumentos, dijeron que el avance de esto podría significar riesgos profundos para la sociedad y pidieron desarrollar un conjunto de protocolos compartidos que garanticen la seguridad de las herramientas de IA. Sin embargo, varios sospecharon de las nobles intenciones de Elon y sostuvieron que su pedido tenía más que ver con ganar tiempo para desarrollar nuevos y mejores motores de inteligencia artificial. Curiosamente, trascendió que Twitter adquirió recientemente procesadores ultrapotentes y contrató ingenieros expertos en IA con el objetivo de poder competir frente a OpenAI, uno de los laboratorios más exitosos en la materia. Repasemos. Starship, un posible acierto. Twitter, un posible error. Inteligencia artificial, pura especulación. Pero, ¿cuáles son los experimentos por los que es investigado? A finales de 2022, la empresa Neuralink, propiedad de Musk, fue imputada por la Justicia Federal de los Estados Unidos por realizar maltrato animal. Neuralink Corp está desarrollando un implante cerebral con el que espera ayudar a las personas paralíticas a volver a caminar y curar otras dolencias neurológicas. Sin embargo, varios empleados denunciaron que los ensayos con animales son cada vez más crueles, causándoles sufrimientos y muertes innecesarias. Según la agencia Reuters, la compañía ya mató a unos 1.500 animales, entre ellos más de 280 cerdos, ovejas y monos. Para los empleados de Neuralink, las fallas en los experimentos se deben a las exigencias de Musk para alcanzar los resultados que permitan a la compañía comenzar a ver las ganancias de su importante inversión. Como vimos, no todo lo que toca Musk es oro. Hay aciertos, como los satélites Starlink, y fracasos, como el intento de desarrollar autos eléctricos a gran escala. Sin embargo, lo que no se puede negar es la capacidad de reinventarse una y otra vez. ¿Podrá concretar su viaje a Marte? ¿Será procesado por los experimentos de Neuralink? ¿Su nombre es sinónimo de éxito o solo es un vendedor de ilusiones? Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el informe, denle like, compartan el video y suscríbanse a nuestro canal. Yo soy Lola Barón y nos vemos la próxima. ¡Gracias!